Aquí estamos chicos, preparados para otro modo carrera Último día ha ido un poco mal, la verdad Por lo menos ya tenemos el equipo más o menos hecho No hemos sido capaces de deshacernos de piqué Así que bueno, de momento estará castigado Ese es el equipo que hay, hemos empezado la temporada con un empate, con una derrota Por lo cual, empate bastante mal O sea, comienzo bastante mal Una vez más, aquí estamos Bueno, hemos ganado, pero porque hemos simulado Hemos ganado un partido, es cierto Aquí estamos Primero va el Celta de Vigo, con todo el respeto del mundo Yo creo que esto no va a continuar así Así que bueno, ojo Siguiente partido contra el Celta precisamente Ya verás, por falta del respeto Por decir que no van a estar ahí siempre Me van a ganar Ojo Oferta por Martin Bradway 10 millones Estamos fuera del periodo de traspaso Podrás negociar las condiciones de nada Llevar a cabo en cuanto se abra el próximo Ah, lo puedo vender ahora y que se haga Y que se haga en enero Creo que vamos a venderlo, chicos Creo que podía pedir por él unos 12 millones Pero me conformo Con 10 y medio No vamos a poner impedimentos a la marcha de Martin Bradway Oferta por Piqué Oferta por Gerard Piqué 13 millones de la Roma Bueno, mira, Piqué a la Roma Puedo pedir hasta 13 millones No, puedo pedir Entre 9 y 13 Y me dan justo eso Pues ya está, aceptamos Cuidado Cuidadito Cuidadito Me dan 13.000 Oferta por Memphis Depay Chelsea 70 millones Chicos Puedo pedir hasta 78 Voy a negociar por Memphis Por Memphis si voy a negociar Voy a pedir un poco más Cuidado Cuidado que se vienen Hay que pensar que estos se van en enero, eh Se van en enero Vale Eh... Intercambio de jugadores ¿Quién tenéis ahí? Igual me interesa algo No, a ver, a ver Lukaku Nada Centrocampistas Haber Eh... Nada Nada Os voy a pedir dinero Os voy a pedir A 80 millones de euros ¿Qué te parece? Y me lo vais a dar Por 70 millones No, no A ver Te voy a pedir Entonces Te voy a pedir entonces 76 Yo creo que está bien 76 millones 71 71 No 73 73 73 La avaricia rompe el saco Oye, es que agarraos el Chelsea, eh Martin Bradway Se han interrumpido Oferta por el Kuma Bueno Bayer de Múnich 36 millones Puedo pedir hasta 41 Lo siento Yo creo que está bien 34 años, chicos 36 millones de euros Puedo pedir hasta 40 Pero no me los van a dar Así que 36 millones Kuma Güero Se va Y está No voy a ser ambicioso Aprendemos de los errores Aprendemos de los errores Aceptar Kuma Güero Al Bayer Me sirve Me sirve Me sirve Ojo Vale Ricky Putz Sé que tarde o temprano Buscará su medio centro De repuesto Pero creo que yo puedo Ocupar ese hueco Si me das la oportunidad Esta es tu oportunidad Ricky Putz Quiere jugar más Quiere jugar más Vale Pedri Sé que tarde o temprano Pero ¿Por qué me decís lo mismo Los dos? ¿Por qué hacen un copia y perra? Pedri y Ricky Putz Pues a ti Tendrás que esforzarte más ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Vamos a jugar ese partido Porque es contra el Celta de Vigo ¿Vale? Es en casa de ellos Y el Celta ahora mismo va primero Ahí vamos Capirante de Stegen Que ya se me olvidaba ¡Vamos! ¡Vamos, falla! ¿Vale? ¿Calma? Vale, vale, vale Sergiño Ves Frenkie Dembele Esta es Esta es Esta es Dembele Dembele Adarms Adyemi 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 Cómo está Qué fichajazo hice Qué fichajazo Con Adyemi Mirad que la media No es muy alta Pero Ahí está Rindió muy bien Madre mía El mosquito, ¿eh? El mosquito Esta es la jugada Sí señor, hombre Esta es la jugada Adyemi Tres goles en cuatro partidos Cuidado ¿Vale? Mosquito de Embele Para Ricky Ricky picadita De Yemi Parado Aunque era fraco Era fuera de juego Ojo, el pase de Ricky, eh A ver Uy No sé, eh Muy justito Vale, vale Vamos Ansu Vamos Ansu Chaval Vale, esa es Esa es Esa es ¡Qué golazo de Barcelona! ¡Qué golazo del Barça! ¡El nuevo tridente! El nuevo tridente del Barça ya funciona Jugar entre Ansu Fati Dembélé Y a De Yemi ¿Cómo se la volvió? Otra vez Dembélé, mirad ¿Cómo se la deja de tacón? A De Yemi Otra vez Dembélé para A De Yemi igual ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del Barça! 0-2 Pese a jugar con Denis Zakaria 0-2 Y con Zakaria de titular Poco se habla A De Yemi Que parece militao A De Yemi Baja el brazo, hombre Vamos Ansu Ahí va Ansu Ahí va Ansu A De Yemi A De Yemi A De Yemi A De Yemi Roja 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 Está ganadísimo Está ganadísimo este partido 0-2 Roja Nada A ver, a ver ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Hace en cambio Mira, mirad el golazo A este hombre Está solo ¿Está solo? ¡Zakaria! ¡Hostia, Zakaria! ¿Pero por qué no llegas a esa pelota, Zakaria? ¿Por qué no llegas? Estás solo y mides dos metros Robo Oye, es que pasad dos minutos Por favor, árbitro ¿Arbi? ¿Despejamos? ¿Arbi? ¡Ah! 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 En el 48 Me pitan penalti Oye, oye Oye, oye ¡Ah! ¡Qué penalti me acabo de... ¡Ah! Cara de culo Te la voy a parar Cara de culo ¡Toma, hombre! Y final de la primera parte Justicia divina ¡Hombre! Todo el día robándome El FIFA este ¡Vamos, hombre! Increíble Sensacional Épico Heroico Madre mía Dennis Zakaria Está perdidísimo, chicos No se entera Ahí viene Ahí viene el Celta Ahí viene el Celta No hay peligro No hay peligro No hay peligro No hay peligro ¿Cómo puede terminar En gol Esta jugada De verdad Es Inca Yoko ¿Qué opciones había? ¿Que esto fuese gol? No, de verdad ¿Qué es eso, tío? Algo jotuyísima Vale Vamos Ansu, Ansu ¿Vale? Vale Adeyemi 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 para Dembélé Vamos, Mosquito Vamos, Mosquito Centra Ansu No Están buscando a Ansu Fati Saben que necesita Un gol Alejandro Valde Nada No está bien el Barça Va a haber cambios Va a haber cambios Ricky está cansado Va a entrar por él Pedri Vamos a poner a Kun Agüero Por la de Eimi Y va a entrar Collado Va a entrar Collado Por Dembélé Cambios arriesgados Confiando en la plantilla Confiando En los jóvenes Vale No se puede perder esto, eh Vale 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 Vamos a Adeyemi Adeyemi Para Frenkie Frenkie Vale Un golazo 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 De nuestro rubio Guapo Precioso Ahí está Con su flequillito Rubio Con sus ojazos Que golazo De Frenkie De Jong Así sí, hombre Hay que disparar más Hay que disparar más Claro, hombre Mirad que golazo Oh Que golazo De Frenkie De Jong Madre mía Es el mejor que tenemos Es el mejor futbolista Que tenemos Con diferencia, eh Frenkie De Jong Está ganado, eh Es imposible Que me remonten Quedan 8 minutos De FIFA O sea No me pueden remontar Es imposible Ahí está Ha descollado A ver el pase Perfecto Ha descollado Ha perfecto Kuni, 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 kuni Kuni, 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 kuni Golazo Del Kuni Que está disputando Sus últimos partidos Con el Barcelona Que está negociando Con el Bayern de Múnich Para irse En enero Pero todavía Tiene que dar Muchos goles Últimos servicios Del Kuni Que está disputando Vaya pase De Alex Collado Y vaya vaselina Del Kuni Todavía demostrando Que tiene mucho gol Todavía demostrando Que tiene mucho gol Mirad Toma Que golazo Del Kun Agüero Aplaude Manco Erdiola 1-4 Sentencialismo 1-4 La gente Pidiendo Que no hay que vender Al Kun Agüero Que puede ser Un buen revulsivo Pero Manco Erdiola Piensa en el futuro Y piensa que un perfil Como AD Jamie Tiene que jugar Mucho más Y que Ferran Torres O Haaland Deberían ser Los sustitutos Vale 1-4 Muy contento Muy contento Chicos Con este resultado Si señor Si señor Ojo La Champions Llega la Champions Vamos a ver Nuestro grupo Por primera vez Vamos a ver Nuestro grupo Por primera vez Que no sé En qué grupo Estamos Ojo Olympique de Lyon Borussia de Mönchengladbach Y Slavia de Praga Está lechísimo Estamos en octavo Octavos El Madrid No se clasificó En último partido O sea En la última liga Chicos Oferta del PSV Por Martin Bradworth 10 millones A ver Martin Yo acepto todo Vale Te voy a dar Facilidades para salir Pero amigo Negocia bien con ellos Negocia bien con ellos Olimpique de Lyon El Olimpique de Lyon A priori A priori Es el rival A batir A priori Eh Aún así Yo creo que deberíamos De ganar Al Olimpique de Lyon O sea Yo creo que sí ¿No? Vámonos Olimpique de Lyon Champions Madre mía Vaya equipación Tan horrenda Que tienen ellos Están en la rampa De salida Van Cuerdeola Quiere hacer limpieza Quiere conseguir Unos milloncetes Para hacer Grandes fichajes Cuidado Ahí está El equipo suplente Contra Lyon Me la estoy jugando Pero confiamos Grupo a priori Fácil para pasar No tengo excusa ninguna No hay excusa Chicos Tengo que estar En los octavos Seguro No fue como La temporada pasada Que lo pasé Muy mal Ahí está Gaby Gaby también Tiene que ser Mucho más importante Esta temporada A ver Renz Que tal lo hace En su debut Vale Vamos Mingueza Uff Ter Stegen La primera La primera Del Olympique de Lyon Paquetá Paquetá La primera Ter Stegen La vida sigue igual Kao está Trincao 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 Que magia del portugués Se desmarca Memphis 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 para Trincao 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 Gol 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 Con un poco de fortuna Gol De Trincao Le llaman Trincao Se quieren meter con él Se burlan Memes Canciones Risas Y ahora que Que bien Memphis A ver Con un poco de fortuna Con un poco de fortuna A ver Disparó Pegó en un defensor Pegó en el portero igual Y pegaba al palo Ahí está Mancordiola Demostrando El gran entrenador Que es Demostrando Que es un entrador Falla mundial Y que apostó Por Trincao Y gol de Trincao Gol Yo diría Del entrador Gol de pizarra Gol de pizarra Chicos El otro día Subo El modo carrera Pierdo Dos partidos Y me dicen Pero suben la dificultad Que acaban de perder Dos partidos O sea Cuidado Oye No puede No puede ser Oye Espaquetá ¿Qué pasa? Tío Que eres Ronaldo Nazario Ay Dios Cuidado Buenísima El Renz este Eh no No Renz Te iba a decir Que me estabas gustando Y justo No eres capaz de recuperarla Mingueza 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 Bien Mingueza Bien Renz Final de primera parte Vale 1-0 Uff 1-0 Bueno A ver Estoy ganando De momento Yo creo que bien Aunque El León Ha disparado Más veces Ha disparado Más veces No pasa nada No pasa nada Confío Confiamos Confiamos También os digo Es el León A ver No es un equipazo Voy ganando Con un golazo Por la escuadra Vamos Me está gustando Renz Me está gustando En mi lateral derecho Serginio Puede perder el puesto Cuidado Aunque es un poco lento Este No No sé Cuidado 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 Ter Stege Vale Vámonos Uff Dejadme disfrutar Uy madre mía Casi me marca un golazo Pero esto que cojones es Vamos Barça Vamos chaval Fuera juego Sé que es fuera de juego Y se lo doy igual Sé que es fuera de juego Y sigo dando esto Ahí Sabía que era Uy no sé Muy justo Como lo vio desde allí Piqué con 85 años Ahí está Grimaldo Grimaldo Adeyemi 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 Va a buscar el pase No 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 Se equivocó Adeyemi Vale Esto se acaba Esto se acaba Vale 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 Ahí está Trincao Va Trincao Se va a acabar Se va a acabar Final del partido 1-0 Con gol de Trincao 1-0 Con gol de Trincao Un bánquer felicita a su oponente Increíble victoria Confianza 87 Poco se habla Vendido Agüero vendido chicos Agüero al Bayern de Múnich Se cerrará en cuanto se abra el periodo de traspasos Agüero se va al Bayern de Múnich En enero Así que hay que disfrutar del Kun Agüero hasta enero Porque se irá al Bayern de Múnich Y oferta por Piqué 12 millones del Sevilla Yo lo veo bien Valor Es de 11 millones Me ofrecen más De su valor Me parece perfecto A la Piqué Chat Qué subidón pone este Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de demostrar lo que puedo valer Te veo futuro en este club Adeyemi Guapo Vale, vale, vale Perfecto Vamos al partido contra El Sevilla Me gana el Sevilla Con un gol de Pjanic Y esto es increíble Ya Ahí vamos Calma Ahí vamos Ahí vamos Hay que ganar este partido Es importantísimo Chicos Nos arrebataron la liga Empató a puntos con ellos Nos ganaron la liga por una diferencia de goles Se viene la venganza del Barça Ahí está Dembélé En grande Nuevo ídolo Vámonos Va a marcar Jules Koundé La ley del ex Y cuidado con Pjanic Paranzo 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 Adeyemi Corner Cómo funciona esta delantera ya Cómo funciona la delantera Puro gol Y Pura velocidad Qué paradón Bien, bien, bien La tuvo ahí el Barça La primera Vamos Centro Araujo La coge Adeyemi 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 Gol Golazo De Frenkie De Jong Golazo Siendo el nuevo ídolo local Adeyemi El nuevo ídolo del Barcelonismo Qué jugadón No sé ni cómo me fui de ese Tampoco de ese Qué jugadón pasa atrás Y Frenkie Por fin está dando Los goles que se esperaba de él Por fin está dando los goles que se esperaba de él Nuestro rubio guapo Casi es el pichiche, eh ¿Cuánto lleva? Tres goles en cinco partidos Qué poco se habla Qué poco se habla Vale, vale Frenkie Ahí estamos Denis Zakaria Pase medido Ansu 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 Adeyemi Frenkie Dembélé 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 ¡Ay! Gol, 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 gol de Ansu Fati Por fin Ansu Fati empieza a despertar Aunque le acaban de regalar un gol, eh Le acaban de regalar un auténtico gol Qué golazo de Mbélé Me está funcionando Muchos espacios, eh Me están dando muchos espacios Me está funcionando el triangulazo Vaya golazo de Ansu Vamos, hombre, Sevilla ¿Qué pasa ahora? Mira al portero calvo A Zidane Míralo, no sabe ni dónde le viene Gol Típico de FIFA Gol típico de Rata Pero bueno, es lo que está Enesiri Demostrando lo que ha sido siempre Una grúa Así me gusta Todo empieza a estar En su posición Todo empieza a estar donde todo el mundo quería Araujo por la banda Esto es increíble No ¿Veis? Araujo es más rápido, eh En En la vida real A mí me está estafando FIFA Se va a acabar la primera parte No puede haber gol de él, eh ¡No! Araujo Oye, este de verdad No, no, no No, no, no Mía Vale Final Final de la primera parte Hostia, qué calor tengo ya, eh Madre mía El Sevilla, la verdad Me está decepcionando, eh Me está decepcionando el Sevilla La verdad Me está decepcionando, eh El actual campeón del Diego Bueno, la temporada pasada Me Me marcó tres, eh Vamos ¡Oh! Que ya es un nuevo futbolista del Bayern de Múnich, eh Esta es buena Esta es buena Esta es buena Esta es buena Pase ¡No! ¡Que disparo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué disparó tan mal de Mbélé? ¿Por qué disparó así y después al palo? No, de verdad No, hombre No, mosquitín No, hombre No Dembélé Es capaz de hacerte un partidazo Dembélé es capaz de De lo mejor Y también de lo peor Munir Nah, lo que me faltaba Me marca Munir y ya es lo último, eh Se va Suso Que es un paquete Y entra Munir ¡No! ¡No le va el portero, hombre! Ya verás Ya verás Me voy a acordar del fallo ese Gol de Aquaman Nah, yo paso No salí con el porteo ¿Por qué? ¡Le tropezó el otro! Tropezó con el otro, hombre Mirad Tropezó con Grimaldo Me parece increíble Está hecho, está hecho ¿Vale? Vale, vale, vale Muy hecho esto Muy hecho, muy hecho Muy hecho ¡Buenísimo, Ansu! ¡Ansu! ¡Vale! ¡Final, hombre! ¡Final! Otra victoria sufrida Pero victoria con lo bien que íbamos Y parecía que íbamos a ritmo de 5-0, eh Parecía que íbamos a ritmo de 5-0 Y al final acabamos sufriendo y pidiéndola ahora Pero victoria contra el Sevilla Más que importante 10 disparos, eh A ver Y Piqué también interrumpe sus negociaciones Con el Sevilla Me parece increíble No puedo deshacerme de esos hombres Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo por aquí La verdad Este capítulo ha estado bien, eh Este capítulo ha estado bien Me lo he pasado bien Hemos mejorado en nuestro juego Eh Ya empezamos a coger el ritmo de competición Nos sigue todavía costando bastante Es posible que empiece a plantearme Subir la dificultad En los siguientes capítulos Si veo que me ganan 6-1 8-0 7-0 Voy a volver a bajar Porque así me parece que están Los partidos todos bastante reñidos Al final es un 2-1 Es un 1-0 Contra el León Lo he pasado mal Por lo cual yo creo que así está bien Pero bueno Puede ser que por lo menos un partido Lo cambie Para ver qué tal En el modo leyenda Pero bueno Yo así de momento estoy contento Pero bueno Puede ser que lo suba Simplemente para probar Modo leyenda A ver qué tal ¿Por qué tal?